Esto es nuevo, por fin ha llegado, es el club de la diversión. Cada día contigo estaremos, los TTH en la revolución. Si tú quieres unirte a nosotros, muy pronto tú encontrarás. Aventuras, camas soñadas, amigos y amigas de verdad. Esto es sensacional, tú puedes hacerlo, esta es tu oportunidad, maravilloso es vivirla allá. Esto es nuevo, por fin ha llegado, es el club de la diversión. Vale la pena un esfuerzo, únete a la emoción, nuestro TTH es hoy la revolución. La pequeña Lulu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!